Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloqueo automático en el TicWatch Pro 5. Para empezar tenemos que encender nuestro reloj. Después de eso tenemos que deslizar el dedo hacia abajo, más abajo abrir hacia ajustes. Aquí tenemos que bajar un poco, abrir hacia pantalla, bajamos y pulsamos hacia tiempo de espera de la pantalla. Y aquí elegimos cuántos segundos queremos que nos apague nuestra pantalla. Lo mínimo tenemos 5 segundos y lo máximo 30 segundos. Por ejemplo, aquí pulso 30 segundos, pulsamos bien hecho. Y bueno, muchas gracias por el resto de video. Dejadme un comentario. Hasta luego.